¡Hola, zumbiajeros! En esta semana os traemos uno de esos vídeos que tanto os gustan para salir de viaje en familia, disfrutando con los pequeños y los grandes de la casa. Hoy vamos a conocer 20 planes que hacer en Málaga en familia. Familia, la familia es lo más importante. Esos que nos gustan para atesorar nuevos momentos memorables, descubriendo esta bonita provincia costera al sur de Andalucía. Antes de coger papel y boli, móvil o lo que quieras para apuntar los sitios que te gustan, te recomendamos que te suscribas y actives la campanita para seguir descubriendo los mejores lugares y planes originales de viaje que publicamos cada semana. Soy Sara Valor y hoy tengo el gusto de traeros estas geniales ideas para pasar en familia. ¡Comenzamos! Museo Aeronáutico en Málaga La visita es gratuita y dura en torno a unos 90 minutos. El lema del museo es «Toca y aprende», por lo que conoceréis de primera mano muchísimos rincones de aviones por dentro y por fuera. Sube a la Torre de Control de 1948 que guió a los primeros aviones comerciales en Málaga. Abre una caja negra y comprueba su peso. Mueve una hélice. Conoce los inicios del turismo aéreo en la Costa del Sol. Sube a un avión previo a la era digital. Encuentra dónde trabaja el servicio de extinción de incendios. Compara nuestras 10 euronaves, más de 5.000 metros cuadrados de euronáutica, a tu alcance. Museo Interactivo de la Música MIMMA ¿A quién no le gusta la música? A mí. ¡Para! ¡Para alguna ayuda! No, es broma. Pues en este museo vas a conocer no solo su origen y evolución. Pocos proyectos museísticos resultan tan originales, divertidos, dinámicos y didácticos como el Museo Interactivo de la Música de Málaga. Y es que, si lo normal al entrar en un museo es encontrar mensajes de que he prohibido tocar y no acercarse, por supuesto, aquí el lema es todo lo contrario, se ruega tocar. Ubicado en el Centro Histórico de Málaga, su parte expositiva cuenta con una colección de casi 1.000 piezas, de las cuales 400 conforman la exposición permanente. Se trata de una de las colecciones privadas más importantes de Europa, con instrumentos de todas las épocas y culturas, cuidadosamente recopiladas por don Miguel Ángel Piedrola Horta. El MIMA es un museo con una alta dosis de interactividad. En cada espacio del recorrido expositivo, el visitante encontrará recursos multimedia, interactivos y mecánicos con los que poder explorar una región cultural y establecer un diálogo con la exposición. No se trata de ver instrumentos más o menos antiguos o curiosos, sino de conocer diferentes culturas de todo el planeta a través de su música. La vocación de este museo va mucho más allá de una simple exposición. Quiere ser un espacio vivo, donde el sonido envuelva al visitante y estimule sus sentidos. Un lugar que nos ofrezca la oportunidad de experimentar por nosotros mismos, tocando los distintos instrumentos disponibles para ello. Así que ya sabes, te invitamos a ir y tocarlo todo. Museo de la imaginación. Todos somos niños, pero con el ritmo rápido de la vida moderna, a menudo nos olvidamos de eso. En este museo te sugieren que te sientas como un niño pequeño y con la mente preparada para sumergirte en el mundo de las ilusiones. Los adultos pueden sentirse como niños, y los niños se reencarnarán en personajes de cuentos de hadas, y los visitantes más jóvenes siempre podrán divertirse en una sala infantil especialmente equipada bajo la supervisión del personal que estará pendiente de ellos. A pedir de boca, ¿no? Ilusiones visuales, música, todo esto y más lo encontrarás aquí. Lo primero que te piden es que lleves una cámara de fotos, porque en una de estas tres salas, la sala de diversión, podrás hacer fotos súper originales y cómicas. ¡Hale, que me cago quemando! ¡Y sacame fotos! Las otras dos salas, de sombras y efectos de luz. Y la sala científica, experimentaréis con las luces y las leyes de la física. Centro de Ciencia Principia. Se caracteriza por divulgar ciencia y tecnología de forma interactiva, de tal manera que podemos conocer todos los detalles manipulando objetos y experimentando. Fue creado por un grupo de profesores de secundaria con el fin de mostrar a sus alumnos y a todo el que quisiera una manera mucho más amena de aprender ciencias. Lo que hubiera yo agradecido aprender así. Tiene varias salas. La sala de experimentos o sala Faraday es una sala multifuncional con capacidad para 100 personas, en la que se realizan experimentos de diferentes temáticas científicas con la participación activa del público. También encontramos la sala de módulos interactivos. Es una sala permanente donde hay más de 70 módulos interactivos de distintas temáticas científicas, que el público podrá comprender el funcionamiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza. La visita para grupos de alumnos es guiada por monitores. El lema es prohibido no tocar. También disponen de planetario. Tiene una capacidad para 30 personas y consta de una cúpula de 5 metros de diámetro de un proyector digital que recrea un fabuloso cielo en el que se pueden distinguir las constelaciones más significativas de ambos hemisferios y que permite reproducir los movimientos del Sol. Encontramos un observatorio astronómico. En ella se realizan observaciones de los cuerpos celestes más destacados. Un viernes noche al mes se realizan observaciones astronómicas. ¡No te lo pierdas! Y ahora, si en lugar de ver cosas en museos, trasladamos la visita a lugares más prehistóricos y naturales, os llevamos a tres cuevas magníficas de esta provincia andaluza. Cueva de Nerja La más famosa del sur de España, situada en la localidad de Nerja, esta cueva fue declarada Bien de Interés Cultural en 2006. Para acceder a ella, debes llevar un calzado cerrado y antideslizante. Subirás y bajarás en torno a 400 escalones durante el recorrido. Está prohibido tocar las formaciones rocosas. Alberga la estalactita más grande del mundo, con 60 metros de alto y 18 de diámetro. Aunque tiene cerca de 600 pinturas supestes, estas no se pueden visitar por su fragilidad. La Cueva del Tesoro Llamada también la Cueva del Higuerón. Rincón de la Victoria cuenta con una de las tres únicas cuevas de origen marino del mundo. Según cuentan, un tesoro árabe sigue escondido en la cueva. Alrededor de 500 metros de galería y una decena de salas conforman este precioso enclave que remata con una zona de pequeños lagos. Cueva de Ardales También llamada Trinidad Grund por la persona que la adquirió tras un terremoto que dejó a la vista la entrada de la misma. La Cueva de Ardales es un referente en la zona sur de nuestro país por el gran número de pinturas y grabados descubiertos. Además, también se han encontrado numerosos objetos o herramientas hechos con huesos o tallados en sílex. Se realizan visitas guiadas culturales de martes a domingo. La visita no está indicada para niños menores de 8 años ni adultos mayores de 70, tampoco para personas embarazadas o con problemas de movilidad. Antequera es una de esas localidades donde hay tanto que ver que merece la pena echar el día. Estas son algunas de las visitas en Málaga que podéis hacer en familia. Los Dólmenes de Antequera Pertenecientes al conjunto arqueológico de Antequera, está formado por tres dólmenes. Menga, Viera y el Romeral. Fueron declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2016. Según los estudios, datan del Neolítico y tienen más de 6.500 años. Y ahora te planteo una pregunta. ¿Qué es un dólmen? ¿Lo sabes? Bueno, pues te voy a ayudar por si acaso. Un dólmen es una construcción megalítica formada por varias losas clavadas verticalmente en la Tierra y una o más apoyadas sobre ellas de forma horizontal a modo de cubierta. Pues ya sabes lo que es un dólmen. Bien, es visita obligada para aquellos que quieran disfrutar de un entorno natural único. La Peña de los Enamorados Es un gran peñón cuya forma se asemeja al perfil de un indio. Recibe este nombre por la leyenda que de ella se cuenta, en la que unos musulmanes apresaron a un comandante cristiano tras vencer en una batalla. La hija del rey visitó los calabozos y cuando vio al cristiano ambos se enamoraron. ¡Ay, qué bonito! Decidieron fugarse, pero los persiguieron. Al llegar a lo alto de la peña y no encontrar salida, los almantes se lanzaron al vacío abrazados para estar juntos en la eternidad. El Torcal de Antequera Es un paisaje natural protegido, por lo que hay que cumplir una serie de normas con el fin de proteger y conservar el entorno. Para visitarlo hay que ir vestido adecuadamente con botas de montaña, ropa cómoda y mochila con agua. Todo lo necesario para hacer las rutas senderistas, propias de un terreno de media montaña, y visitar los diferentes miradores. El centro de visitantes sirve como punto de partida para las diferentes rutas que ofrece el Torcal. La visita puede ser libre o guiada. El paraje natural Torcal de Antequera cuenta con una red de senderos de uso público que recorren parte del espacio natural. Las rutas de uso público son de libre acceso, gratuitas y están señalizadas para que cualquier persona las pueda recorrer sin necesidad de autorización ni reserva previa. Te puedes descargar un mapa desde la web oficial. Se recomienda no abandonar los senderos señalizados, ya que es un entorno donde es muy fácil desorientarse. Además, el terreno es muy pedregoso, irregular y extremadamente resbaladizo con humedad. Vamos ahora a visitar Lobo Park. Es un plan perfecto si viajas con niños y te gustan los animales. El parque divide a los lobos por especies. Lobo europeo, lobo timber, lobo ibérico y lobo blanco de Alaska. Ubicados en diferentes recintos para estudiarlos y criarlos en un ambiente totalmente natural y donde aprenderemos sus costumbres. El parque es suficientemente grande para que ellos no se sientan encerrados y nadie, ni siquiera los cuidadores, puedan tocarlos. Daniel y Alexandra, los dos con apellidos extranjeros que seguramente pronunciaría mal. Fueron los fundadores en una iniciativa privada en 2002, pero luego en 2004 se abrió el público, para que la gente pudiera venir a disfrutar de un día libre con los lobos, aprendiendo sobre sus variados hábitos de vida y sobre las distintas especies y cómo de distintas son entre ellas. ¿Y qué os parece si ahora nos damos un paseo por los castillos o fortalezas de la provincia de Málaga para visitar en familia? Comenzamos con el castillo-fortaleza de Archidona. En lo alto de la Sierra de Gracia se alcanzan las ruinas de lo que fue el castillo de Archidona, una fortaleza del siglo IX construido por los árabes. Sobre los restos de una mezquita se erigió el santuario de Nuestra Señora de Gracia. Continuamos con el castillo de Gibralfaro. Debe su nombre al monte donde se asienta esta fortificación. Se edificó en el siglo XIV para refugiar a las tropas y proteger la Alcazaba. Unos muros en zigzag une ambas construcciones. Desde el castillo tendrás una de las mejores vistas del centro histórico de Málaga. Los reyes católicos designaron el castillo de Gibralfaro para el escudo de armas que dieron a la ciudad en 1494. El precio de la visita es de 3,50 euros, siendo gratis los domingos a partir de las 2. Vamos al castillo de Álora. Fortaleza árabe de origen fenicio situado en Álora, que aún conserva dos torres, Torres de la Vela y Torre de Vigilancia. Fue declarado Monumento Nacional en 1931 y alberga el cementerio municipal. Adosados al castillo se encuentran los restos de la antigua parroquia del pueblo, destruida por un terremoto y hoy convertida en la capilla de las torres para el Cristo del mismo nombre, de gran devoción de la ciudad. El castillo que alberga el cementerio municipal se encuentra en estado de ruina consolidada. Algunas de sus torres y murallas han sido reconstruidas. La torre del homenaje está habilitada para su visita y desde ella hay unas magníficas vistas de los alrededores. Este monumento cuenta bajo la protección de la Declaración de Patrimonio Histórico Español. Ahora vamos a visitar un castillo de lo más vistoso. El Castillo de Colomares, monumento construido en homenaje a Cristóbal Colón y al descubrimiento de América. Está situado en Benalmádena y alberga la capilla más pequeña del mundo, dedicada a Santa Isabel de Hungría. Aunque su construcción es muy reciente, que data entre 1987 y 1994, se usaron técnicas propias de la Edad Media y no se usaron máquinas. El Castillo Monumento Colomares ofrece a los grupos previamente concertados charlas personalizadas y guiadas por el Recinto Monumental en diferentes idiomas sin coste adicional. Igualmente ofrece a sus clientes otras actividades, conferencias, presentación de libros, mercadillos medievales, interpretaciones de teatro, concierto y danza, reuniones y otros eventos lúdico-culturales. Para ir finalizando, queremos que conozcáis algunos sitios que merece la pena visitar, repartidos por la geografía malagueña. Conozcamos ahora el Juzgar, la Aldea Azul, un pueblecito al que primero se le denominó Pueblo Pitufo, pero que, por desavenencias con el autor que quería cobrar un módico precio del 12% al pueblo por el turismo que generase, acabó por dejarse de llamar así y ahora es la Aldea Azul. La ruta de los grafitis es muy divertida. Hacerte la manicura o pintarte la cara de azul, una rutita de tapas a un euro o saltar en camas elásticas son algunas de las cosas que este pueblo nos ofrece. Ideal si vas con niños. Caminito del Rey No aptas para personas como yo que tenemos vértigo. Es un famosísimo paso construido en las paredes del desfiladero de los Gaitanes que es apto para personas mayores de 8 años y sin vértigo, como digo. Para llegar hasta el comienzo del recorrido hay que ir a pie. Es de sentido único y lineal. Para volver al punto de partida lo mejor es coger un autobús y bajarte cerca de donde has dejado el coche. Si piensas ir próximamente te recomendamos visitar su web. Suelen cerrar sus instalaciones por inclemencias meteorológicas, por lo que estaría bien que estuvieras al tanto de ello. Este enclave natural ha sido foco de influencia para el asentamiento y desarrollo de grupos humanos en el entorno del paraje natural del Gaitenejo y el del Chorro, desde las épocas prehistórica hasta nuestros días, documentado por la abundancia de yacimientos arqueológicos. La entrada tiene un coste de 10 euros si vas por libre, y de 18 euros si lo realizas con visita guiada, con un grupo máximo de 30 personas. Ahora te voy a hablar de un sitio que, si no eres de la zona, dirás, no me digas que esto estaba en España. Pues sí, vamos a hablar de la Laguna Salina de Fuente de Piedra, la laguna más grande de Andalucía, con 6,5 kilómetros de longitud donde acoge la mayor colonia de flamencos comunes de la península. La primavera es la mejor época para observarlos, pero no solo hay flamencos, unas 170 especies de aves suelen hacer de esta laguna su lugar de cría. Y si hablamos de sitios bonitos en Málaga, teníamos que hablar de Ronda. Es un espectáculo en sí misma, cada rincón tiene algo especial, por lo que un paseo por esta localidad es todo un disfrute. Desde las ruinas de Acinipo, pasando por la Plaza de Toros o el Puente Nuevo, que une los dos lados del Cañón del Tajo. Además, sus bellísimas vistas desde el mirador son increíbles. Antes en Ronda teníamos el Museo del Bandolero, pero recientemente hemos visto que se ha cerrado y próximamente lo tendrán en el Borje. Este museo tiene como objeto representar la historia del bandolerismo en Andalucía. Pero sigamos hablando de Ronda, porque esta ciudad está situada sobre un profundo desfiladero. Ese desfiladero separa la nueva ciudad que data de aproximadamente del siglo XV, del casco antiguo, que se remonta a la época de dominio árabe. En el Puente Nuevo, un puente de piedra que se extiende sobre el desfiladero, hay un mirador con vistas, la Plaza de Toros de la Ciudad Nueva y una plaza legendaria del siglo XVIII. Es uno de los monumentos más destacados de la ciudad. Los burrotaxis de Mijas. Al pueblo de Mijas se le conoce indiscutiblemente por sus burros. Y es que los mijeños supieron sacarle partido a los pequeños paseos o fotografías que los visitantes le podían hacer cuando ellos regresaban de trabajar con sus animales. Tanto es así que puedes conocer la ciudad montada en uno de ellos y recorrer sus calles sin esfuerzo. Aunque cercano en el tiempo, el nacimiento de esta insólita peculiaridad mijeña tiene también su leyenda. A comienzos de la década de los 60, algunos trabajadores que regresaban de sus casas en sus burros eran requeridos por los visitantes. Primero por dejarse fotografiar y después para dar una vuelta montados. No tardaron mucho en descubrir que las propinas que les dejaban superaban sus salarios. Actualmente son toda una institución hasta el punto de que el ayuntamiento ha construido un aparcamiento para 60 burros-tasis y los 8 carruajes, que se ofrecen como medio de transportes en Mijas. Los precios que nos costan en este año 2022 son de 15 euros por montar en burro y en un carrito para dos personas, 20 euros. Es ideal para parejas y niños pequeños. ¿Has montado ya alguna vez en burro taxi? Y hemos llegado al final. Hasta aquí nuestra propuesta de 20 planes geniales para hacer en Málaga en familia. ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías estos sitios? ¿Has estado ya en alguno de ellos? ¿Añadirías alguno más a este listado? Déjanos tu comentario y un buen like si te ha gustado. Y suscríbete para que sigamos creando contenido y no perderte nuestro próximo vídeo de turismo, viajes y planes originales. Pincha en el enlace que te dejamos en la descripción si quieres reservar en alojamentos, actividades y restaurantes de la provincia de Málaga. Hablando siempre de forma directa con los propietarios, sin intermediarios ni comisiones, al mejor precio garantizado, de verdad. Como cada semana nos vemos aquí, en RuralZoom, donde comienza el viaje. Descubre, disfruta, desconecta. ¡Gracias! ¡Gracias!